Bienvenidos a una nueva entrevista de Camino al Éxito. Aquí exploramos cómo las empresas pueden conseguir más allá con la ayuda de partners claves. Y hoy nos centramos en el caso de LVMH y la Escuela Europea de Coaching. Nos acompaña Carmen Salamero. Carmen es directora de la División de Belleza de LVMH en Iberia y Loeb Parfums a nivel mundial y coordina los recursos humanos del grupo en España. Y tenemos también a Fernando Vargas que es coach ejecutivo de equipos y director de la consultoría de Escuela Europea de Coaching. Me interesa poner foco en esta colaboración y el éxito de estos proyectos realizados en conjunto desde 2015 en las diferentes marcas del grupo. Y empezaremos primero de todo conociendo qué es el grupo LVMH y acercarnos y lo haremos de tu mano, Carmen, que la conoces evidentemente muchísimo. Cuéntanos un poco. Muchísimas gracias, un placer. El grupo LVMH es el líder a nivel mundial de la industria del lujo, presente en más de 80 países con más de 75 marcas muy diferentes entre ellas, muy diferentes estilos, todas únicas y además ofrecemos más de 500 profesiones diferentes con cuatro generaciones además trabajando de la mano. El grupo LVMH tiene además divisiones que no existen en otros grupos, representa todas las divisiones desde moda, marroquinería, relojes, joyería, vinos y espirituosos, distribución selectiva, incluso hoteles de lujo y por tanto tiene un infinito elenco de posibilidades para poder desempeñar y desarrollar la carrera profesional. Es un grupo que está presente desde luego, como no podía ser de otra manera, en España y en Portugal y todas y cada una de las divisiones sí están dentro de España. Yo tengo la suerte de trabajar en la división de belleza, llevando además la marca, la única maison de lujo española, que es Loewe Perfumes, en este caso, dentro de la división y además coordino todo el grupo LVMH en España, es decir, los recursos humanos de todas las divisiones. ¿Nos podemos imaginar ante un elenco tan amplio de diferentes maisons, como indicas? ¿Qué tienen en común estas marcas? Tienen en común, lógicamente, que están dentro de la industria del lujo, tienen en común que al ser nuestro grupo, toda la cultura, todas las estrategias de cara al desarrollo de nuestros empleados y de cada, a todos nuestros retos de recursos humanos, evidentemente van de la mano. Es verdad que la diferencia... Ahí va. Ahí va. Con otros grupos, además, y que creo que es importante esa diferencia, es que cada una de las maisons, cada una de las marcas, tiene su propia autonomía, tiene su propia identidad. Es decir, es maravilloso ver como, de alguna manera, estás dentro de un grupo que tiene cosas en común, pero que es súper respetuoso con la identidad y la autonomía de cada una de las marcas, porque son muy diferentes entre ellas. Absolutamente, cada una tiene sus puntos destacables y diferenciadores. Y tú, como directora de Recursos Humanos, ¿cómo ha ido evolucionando tu rol ante una corporación con tanta variedad de marcas? Mira, yo llevo 25 años en el grupo y tengo que decir que llevo esos 25 años porque el rol de Recursos Humanos en un grupo como LVMH siempre ha sido muy importante. Ahora bien, ahora más que nunca, porque realmente nos encontramos en un momento en el que Recursos Humanos está, de verdad, liderando los cambios, está siendo auténtico agente del cambio. No solamente un partner o está dentro de la estrategia o está acompañando el negocio, sino que realmente se está posicionando y nos estamos posicionando los directores de Recursos Humanos como auténticos agentes del cambio y agentes de la transformación, que en el fondo es lo que estamos viviendo hoy en día todos. No, sin duda. Bueno, de hecho, está claro, tanto en vuestra compañía como en muchísimas otras, que el Departamento de Recursos Humanos se ha elevado a comité de dirección y es una pieza, sin duda, clave. El capital humano es esencial para el desarrollo de las compañías. Entonces, tú, Carmen, cuéntame. Yo voy acercándome poco a poco. Claro que sí. Estás en un departamento como director en Recursos Humanos de una gran corporación con muchas marcas, con sus características y particularidades. Aquí da todo el sentido de tener un partner que te da un apoyo. La Escuela Europea de Coaching, que aquí está claro que tenéis algo muy interesante para poder explicar y que la audiencia pueda acercarse a vuestra experiencia. Lleváis más de 10 años colaborando conjuntamente. ¿Qué te aporta un partner como la Escuela Europea de Coaching respecto a otros proveedores con los que confiáis igualmente? Yo te diría que en este caso concreto de un grupo como el nuestro, con tantas marcas y con tantas particularidades, y sobre todo teniendo en cuenta el contexto desde hace 10 años, que como te decía, el rol de Recursos Humanos es impulsar esa transformación y ese cambio, la Escuela Europea de Coaching es un partner perfecto porque realmente se adapta en cada momento a cada una de las marcas, a cada una de las necesidades dentro de esa transformación que no tiene el mismo ritmo, porque claro, son marcas diferentes. Entonces, lógicamente, no están ni muchísimo menos en los mismos niveles ni de necesidades ni de tiempos. Tener un partner como la Escuela Europea de Coaching que puedo llamarle para una ocasión, para otra, para un proyecto de desarrollo concreto o para temas, si lo necesito, de liderazgo con el comité de dirección o cosas menos o más prácticas o más ágiles, tener a un partner que es capaz de adaptarse y de hacerlo a medida, y yo creo que es la clave. Fernando Vargas y yo llevamos trabajando juntos, como has dicho, 10 años, y lo he hecho con él en diferentes, incluso, divisiones dentro del grupo que tampoco tienen nada que ver porque las propias industrias también son diferentes. Entonces, el hecho de que exista esa confianza mutua y que yo pueda llamar en directo y, a veces, con toda sinceridad lo digo, no con la antelación suficiente y que realmente la respuesta sea siempre podemos y, además, podemos hacerlo a medida y, además, si no está correcto lo adecuamos y corregimos y que lo co-creamos juntos, que no es el típico proveedor que te da en la mano un modelo o un proyecto ya pensado para otros clientes, creo que es algo que a mí, particularmente, que encima represento a una industria del lujo, pues, redundo si digo que es un lujo. El lujo es nuestro. Fernando, bueno, ya Carmen ha anticipado muchísimo lo que nos podrás contar ahora, pero cuéntanos tú, pues, como responsable de estos proyectos de empresas, pues, de estas particularidades, como hoy queremos que nos expliques en el caso del LVMH. ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo organizáis vuestros equipos para adaptar todo este producto sastre que hacéis para solventar todas las necesidades que tiene el LVMH para gestionar todo su capital humano? Pues, muchas gracias, lo primero, a Harvard y a Carmen, en nombre de todo el grupo. A ver, yo creo que Carmen lo ha dicho muy bien, ¿no? O sea, igual que Recursos Humanos es un partner estratégico del negocio, a su vez, nosotros nos convertimos en un partner estratégico de Recursos Humanos y ahí, quizás, esa simbiosis nos hace alinearnos en que cada proyecto es diferente. Quizás la clave es una comunicación muy, muy, muy estrecha, donde no solamente escuchamos lo que nos pide, sino escuchamos más allá de lo que nos pide. Es decir, escuchamos la necesidad que hay detrás de lo que nos pide. Para mí esto es algo importante y es esencia de la Escuela Europea de Coaching. No podemos diseñar nada a la medida si no entendemos bien dos cosas. Uno, cuál es la necesidad que hay detrás y ahí Carmen nos aporta la necesidad estratégica, que esto es muy importante, para garantizar que todos los proyectos den pasos alineados con la estrategia superior. Esto es algo muy importante, así es que diría que es escuchar muy bien esa necesidad y, segundo, tener una claridad sobre cuál es el resultado esperado, es decir, qué es lo que tiene que suceder después de cualquiera de las acciones, bien sea una acción puntual, una acción de un programa o un acompañamiento durante mucho tiempo a un comité. Es importante conocer qué tiene que estar pasando después para que haya sido un éxito el trabajo que hemos hecho en colaboración. Y luego ha dicho otra palabra, que para mí es fundamental, que es la co-creación. Es decir, esto requiere mucha inversión de tiempo en conversaciones y comunicaciones de todos los equipos, tanto los equipos de recursos humanos como los equipos de la escuela y entonces es una comunicación como a muchos niveles, para garantizar que estamos realmente todos muy alineados antes de ponernos en acción. Total. Entonces, un poco resumiendo, sería una muy buena comunicación, escucha activa ante todo, feedback constante y visualización del objetivo a conseguir. Tal cual. Y esto que has dicho del feedback constante es fundamental y lo hacemos mucho. Es decir, continuamente, a lo largo que se está desarrollando el programa, hacemos mucho chequeo de cómo está yendo. Mucho. Tanto para reforzarlo como para reajustar cosas casi en tiempo real. Para acercarnos más, volvemos un poco desmenuzando la cebolla aquí. Me gustaría ver, Carmen, por ejemplo, qué tipo de necesidades o de retos os han hecho pensar aquí en la Escuela Europea de Coaching. Tiene que ir ya. Fernando, nos vemos mañana. Yo te diría, no quiero alargarme mucho porque tendría muchas cosas que decir. Alguno, dices clave. Pero voy directa al inicio, de hecho, de nuestra relación, porque creo que fue la clave de todo. Es el activador, ¿no? Exacto. Te había hablado precisamente de esos momentos en los que estamos de transformar culturas, al final, ¿no? Y de desarrollar equipos y de transformar el liderazgo de una compañía. Y estando yo en aquel momento, el grupo, por supuesto, el VMH, pero en Sephora en concreto, la necesidad surge muy claramente porque hay un cambio de dirección general y realmente tenemos que hacer una transformación importante a nivel cultural basada sobre todo en el feedback. Es decir, nos dimos cuenta de que realmente en la compañía se estaba todo llevando a cabo de arriba a abajo. El retail, los que conocéis el retail, al final es muy, muy operacional y estábamos encontrándonos con un estilo de liderazgo y de management bastante de arriba a abajo y bastante más jefe que verdadero líder. Y decíamos, necesitamos de verdad transformar esta organización y solos a veces no es tan fácil hacerlo. Hay que buscar de verdad un partner estratégico. Y ahí fue donde conocí a Fernando Vargas y a la Escuela Europea de Coaching donde realmente nos presentaron muchos proyectos, muchos otros proveedores. Lo que nos gustó en este caso concreto fue todo lo que ha dicho Fernando de cómo realmente nos escucharon, nos entendieron y lo que nos proponían iba exactamente ligado a lo que nosotros les estábamos diciendo que era nuestra necesidad vital para poder producir ese cambio. Entonces empezamos a confiar en ellos a raíz precisamente de implantar la cultura del feedback que luego hablaremos de los resultados que creo que también es importante pero ahí fue el inicio. Luego te diría que obviamente todo lo que tiene que ver con desarrollo a nivel de liderazgo, conversaciones eficaces, o sea, todo lo que tenga que ver de verdad con desarrollo de personas que al final es el foco del grupo LVMH, que quiere de verdad que los sueños de las personas se conviertan en carreras, pues al final hay que desarrollar a los equipos para que ellos puedan evolucionar. Y de ahí que la Escuela Europea de Coaching nos está ayudando en muchas de las marcas en España y en Portugal a trabajar de verdad desde el feedback, desde entender a las personas, desde el empoderamiento, o sea, todo lo que realmente necesitamos para crecer y construir esa carrera. Sentir capaces a las personas que son de la organización de que pueden y así empoderando a las personas, empoderáis la compañía. Eso es, eso es. Y Fernando, dime, acércanos, contanos si alguna de las cosas que hayáis montado con LVMH, porque entiendo cada una de estas acciones o trajes a medida llevan detrás acciones in-house o fuera. Sí, 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 sí. Por ejemplo, para decir algunas o la más destacada. Te podríamos decir un montón como en tantos años, ¿no? Pero sí, yo diría que desde acciones masivas para grupos grandes, pues en convenciones de retail, en town halls, pues hemos hecho desde diseñar a medida espacios de team building para generar una energía, desde, pues no sé, más de 100 personas generando un jaca. Esa es buena. Esa es buena. Pero desde un diseño donde estamos movilizando la emoción de las personas para vincularse para resultados sin precedentes y excelentes. Es decir, no es una coreografía, sino realmente que los equipos entiendan que si se comprometen a tener un resultado ganador, hay que movilizar también la emoción. Entonces, desde metáforas, situaciones muy dinámicas de grandes grupos generamos, y esto es algo muy de la escuela, cualquier experiencia tiene que tener un aprendizaje. Entonces, no es la experiencia. Nosotros le llamamos experienciaje a esto. Entonces, pues desde experiencias de aprendizaje colaborativo y colectivo grandes y numerosas, hasta o team buildings en la playa, a pie de playa, ¿verdad? O después cosas mucho más a la medida de acompañamiento de comités. Eso también muy habitual en diferentes comités de diferentes mesons, donde también analizamos dónde está el comité, en qué momento, cuál es la conversación o la experiencia que el comité necesita para generar cohesión. Y desde ahí, pues de talleres a 2.000 metros, ¿verdad? Hasta nos hemos diseñado a medida, hasta juegos de pistas, tematizados, disfrazados. Hemos hecho de todo. O sea, además, conectando con la emoción al final, ¿no? Porque estas experiencias generan emociones, y me entiendo, Carmen, que buscáis al final un aprendizaje, que esto al final aplique y tenga un efecto. Absolutamente. Para mí hay dos cosas. Fernando decía aprendizaje, y yo te decía también el impacto en los resultados. Al final, a mí lo que me ha gustado más de la relación, en el sentido de que realmente he podido decir, ha servido no solamente para hacer una actividad o para que todo el mundo piense que bien nos lo pasamos haciendo una jaca o yendo a la playa, etcétera. No, todo está enfocado, además del aprendizaje, a que realmente las personas comprendan que con este tipo de liderazgo, o con un liderazgo de verdad basado en el feedback, basado en la confianza, basado en las conversaciones, basado en el empoderamiento, los resultados se multiplican. Y yo lo he vivido en primera persona. Y he vivido en primera persona en España cómo nos han felicitado por tener unos resultados y dentro de las palancas utilizadas para obtener esos resultados que llegamos a duplicar incluso estaba la parte del desarrollo de las personas. O sea, no son resultados solamente de acciones de marketing o acciones de lanzamientos de producto, que también, obviamente, sino que también estaba la estrategia detrás de cómo habíamos transformado esa cultura y cómo eso había impactado en generar equipos mucho más ambiciosos, mucho más eficaces y consiguiendo realmente resultados mucho más elevados de lo que habíamos conseguido en el pasado antes de introducir este tipo de formaciones y este tipo de desarrollo. Fíjate, si me permites, Carmen, aprendizaje es cambio. O sea, un indicador claro de que ha habido aprendizaje es que haces algo diferente. Entonces, en el contexto de las organizaciones, las personas tienen que aprender a vincularse de una manera diferente a como lo hacen fuera de la organización. Y esto es un aprendizaje que no siempre es tan obvio para las personas. Entonces, todas estas situaciones lo que permiten es ampliar la conciencia de que el hecho de que trabajemos juntos no nos hace equipo. Nos hace equipo cuando realmente elegimos vincularnos para los resultados. Y esto es otro paradigma diferente al que nos vinculamos a nuestra vida real. Eso es. Así no nos confundimos que no tenemos que ser amigos en la empresa, pero sí que tenemos que ser capaces de maximizar la relación para ambicionar resultados. Porque si somos parte de un equipo muy bueno, cada uno de nosotros vamos a ser mucho mejores. Pero primero tenemos que visionar juntos el equipo que nos atrevemos a ser, que a día de hoy no somos, para que eso traccione la ambición de cada uno de los miembros. Con otros modelos diferentes, al de los egos o los silos, sino realmente espacios de vulnerabilidad, de confianza y de vincularnos con propósito. Y esto no es tan obvio. Así es que, efectivamente, como tú decías, generamos experiencias para ampliar conciencia, para que la gente entienda que los resultados vienen de la mano de hacer cosas diferentes, pero también de generar emociones compartidas. Y antes de eso, es tener un paradigma, unas creencias, unos valores y una forma de entender el liderazgo de relaciones diferente. Absolutamente. Y al final, como cada una de estas personas forma este equipo, cada equipo forma esta compañía, si se trabaja desde la unidad, se consigue la mejora en todo. Y lo mejor de todo que yo estoy observando aquí es que una directora de recursos humanos reconozca que, con la ayuda de una persona externa a la compañía, basado en un feedback, en una comunicación, se pueda activar este cambio desde las piezas más pequeñas. Claro. Fíjate que vivimos en la fantasía de que si somos buenos, vamos a construir un buen equipo. Y esto es una fantasía. Me río porque lo hemos hablado muchas veces. Claro. Sin embargo, si construimos un buen equipo, esto nos va a hacer mejores a todos. Absolutamente. Y, Fernando, tú, ¿qué identificarías como tendencias y retos? No paramos a hablar de retos. El futuro del liderazgo. Porque esto es un... Veníamos de un liderazgo muy vertical, ahora estamos en algo más cooperativo. Tal cual. ¿Hacia dónde crees que vamos? Bueno, yo te doy un poco... ¿Dónde tenemos que trabajar? No hay impresión de lo que estamos viendo. A ver, obviamente vivimos tiempos cada vez más complejos y donde los cambios son cada vez más rápidos. Esto requiere un liderazgo mucho más inspirador de cambios. Como decía Carmen, los líderes ahora no solo tienen que ser inspiradores, tienen que ser agentes de cambio. Tienen que ser role models de cambio. Así es que una cosa es lo que cambia y otra cosa es lo que me pasa a mí con el cambio. Entonces, necesitamos liderazgo muy inspirador, muy ambicioso también, que genere vínculos de confianza y cohesión desde lugares para poder ambicionar otros resultados muy diferentes. Y en la gestión del cambio también hay muchas emociones que van por medio. Así es que hay una parte también del liderazgo emocional que va a ser importante. Y desde luego a los líderes se les pide, además de que inspire en propósito, que sean muy coherentes y muy consistentes. Porque si no, no te lo vas a poder creer. Y obviamente esto no solamente liderazgo es individual. Es un liderazgo inspirador, digamos que venga de arriba a abajo para generar alineamiento y autonomía en los equipos. El alineamiento es que todo lo que hagan bottom up esté alineado con la estrategia y la autonomía es que la gente realmente esté empoderada para tomar decisiones, para equivocarse rápido y minimizar el desperdicio y maximizar el resultado. Para mí este sería un poco el mapa. ¿Es exigente este liderazgo? Lo es, lo es. Y además, perdona que te interrumpo solo un segundo porque hablaba Fernando de consistencia y me parece que es muy importante porque tú preguntabas por retos. Yo creo que el verdadero reto, de verdad, es que las empresas lo que digamos lo hagamos. Entonces, al final, yo que estoy en un grupo que realmente es líder, como he explicado antes, a nivel mundial y que realmente en el sector de lujo somos muy potentes y tenemos infinidad, pero infinidad de posibilidades de de verdad crear esa carrera, lo que tenemos es que ayudar a las personas que trabajan con nosotros a crear esos sueños y a convertirlos en carreras. Por eso es importante, de verdad, que nos ayuden, nos está ayudando a ello. Al final, queremos, de verdad, generar la confianza de que lo que decimos y no solamente lo estamos hablando y estamos en entrevistas y estamos diciendo que lo más importante son las personas, que son las personas las que marcan la diferencia, etcétera, sino que realmente lo hagamos. O sea, que tenemos que invertir en preparar y en formar con agilidad y con anticipación todos estos cambios que se están produciendo. Estamos hablando de, y tú dices, es un liderazgo exigente. Sí, pero entonces habrá que prepararlo. Habrá que de verdad invertir en las personas que son nuestros líderes, en nuestras compañías, en nuestras marcas para que realmente lleguen a ese tipo de liderazgo transformador, inspirador y agente del cambio. Y ahora quería enlazar con que a todos estos participantes de todos estos modelos que aplicáis, muchos son miembros del comité de dirección. Acércanos, acércadnos a esto. ¿Qué aspectos más críticos y qué dificultades más comunes se enfrentan estos líderes que participan de estos programas que desarrolláis para que estos líderes empoderen a través a sus equipos y sus equipos a los otros equipos? ¿cómo...? Yo creo, nosotros trabajamos mucho con un modelo de equipos cohesionados que nos funciona muy bien, basado en Lencioni o, como dice Carmen, Limonchelo. Está que dibujaba. Sí. Y fíjate, algo que hemos aprendido claramente, la base también de un equipo cohesionado es la confianza. Ahí es donde se juega el gran juego. Sin duda. Confianza y compromiso. Como decía Carmen, la capacidad de cumplir las promesas, ese es el compromiso. Así es que cualquier equipo y cuanto más arriba, cuanto más... Sea comité de dirección o sea un equipo de marketing... Esto es un común. Lo que pasa es que cuanto más impacto tienes en la organización, cuanto más arriba estás. Porque, digamos, que eres más inspirados, más role model para el resto y un pequeño gesto arriba tiene muchísimo impacto abajo y es una mayor responsabilidad. Así es que, en definitiva, los comités tienen que siempre y los equipos tienen que trabajar la cohesión, abrir espacios de vulnerabilidad donde no tenemos que proteger el ego, si tenemos que complementarnos, identificar dónde somos fuerte cada uno para ver cuál es el valor único de tu contribución dentro de un equipo que te complementa y estos espacios se pueden generar cuando hay conversaciones para construir el equipo. Nos encontramos muchas veces muchos equipos que dedican mucho tiempo a la tarea, pero poco tiempo a construir el equipo. Entonces, quizás algo importante que nosotros llevamos muchos años trabajando es que los equipos tomen conciencia de que esos espacios para conversar y construirse como equipo eficienten y aceleran luego los resultados en la tarea y en el negocio y esto es algo que es fundamental. Yo creo que la clave está en que los comités de dirección, los CEOs, los directores generales sean conscientes de que necesitamos dedicar tiempo a esto. Ese es el reto principal. Yo tengo la suerte de que en nuestras marcas desde luego los directores generales y los CEOs están absolutamente concienciados de esto. Por eso tenemos una ventaja y es que cada vez que queremos transformar o empujar un cambio en el liderazgo en las conversaciones en el empoderamiento en lo que sea empezamos directamente por los comités de dirección. Ellos son plenamente de arriba y avambajando. Yo les digo sois los esponsos al final. Si vosotros no estáis formados en esto si no estáis preparados para de verdad decirle al mundo y decirle a los equipos que queremos empoderamiento que queremos desarrollo que queremos pues no seremos consistentes una vez más perderemos la confianza la credibilidad y no estaremos haciendo lo que decimos que hacemos que vuelvo a insistir que para mí es el gran reto dejar de decir y de verdad hacer lo que dices. Para mí esto es una clave de éxito sin duda en nuestros proyectos con el BMH y es que hay esa coherencia en que los comités son los primeros en que quieren probar estas herramientas para después ofrecérselas a sus equipos es decir es la coherencia de que vamos a subir el nivel vamos a ambicionar más cosas juntos pero vamos a mostraros también un camino porque lo vamos a empezar nosotros probando retándonos a nosotros mismos antes que a vosotros y esto para mí es una gran clave de éxito. Bueno es un reto clarísimo del desarrollo del talento que tenéis en el BMH que apostáis pues desde comités a diferentes entonces aquí también enlazaríamos en cómo describirías y lo has anticipado antes un poco Carmen y te pediré que lo vuelvas a decir un poco en más detalle el valor el valor empleador del BMH Sí lo he anticipado un poco y si queréis puedo tratar de resumirlo de alguna manera es verdad que solo el hecho de ser ya líder en una industria como el lujo es algo atractivo no creo que sea prepotente decirlo o espero no parecerlo en absoluto lo digo desde la humildad pero es verdad que es algo que es atractivo hay un punto que para mí y luego ya entro en todo lo demás es importante también que es ese elenco único de oportunidades por todas las marcas que tenemos por todos los países en los que estamos y por la cantidad de profesiones y oficios maravillosos más de 500 insisto eso sorprende mucho es espectacular es decir la diversidad de oportunidades el infinito por decir así que puede tener cada persona que entra es otro de los grandes valores del grupo y para mí lo más importante es que es un grupo que de verdad no es que apueste o que diga sino que de verdad demuestra con datos que son las personas las que marcan la diferencia que pone de verdad a la persona en el centro que le dice que eres tú quien tienes en tus manos la posibilidad de transformar tu sueño en carrera y lo hacemos precisamente a través de la formación a través del desarrollo a través de poner en conocimiento de todo el mundo la cantidad de oportunidades que hay para que tú puedas decidir si quieres moverte hacemos además una inversión importante en networking conoce de verdad al grupo conoce a las personas que trabajan quién me puede ayudar dentro del grupo a construir mi carrera si tengo movilidad internacional a qué país puedo ir si quiero de verdad cambiar de oficio o profesión cómo tengo que hacerlo es decir que realmente estamos invirtiendo en todo momento en que la persona elija su camino por tanto le desarrollamos le acompañamos le inspiramos ellos nos inspiran a nosotros y luego generamos una cultura de verdad de cuidar a las personas de bienestar de tratar de verdad que si te decimos que eres el centro tienes que verlo también en cómo estamos orientados a hacerte la vida más fácil nos queda mucho camino por recorrer es evidente y más que nos quedará pero esa cultura del bienestar es fundamental así como la diversidad y la inclusión por esencia el grupo es diverso pero de verdad que por elección hemos elegido la inclusión y trabajamos en todo momento en esa diversidad en cómo incluir los colectivos más vulnerables grupos de trabajo específicos de verdad para conseguirlo no sólo lo decimos sino que lo hacemos y luego el otro y final valor que yo diría y valga la redundancia son nuestros propios valores es decir al final yo siempre digo que un grupo como el nuestro que apuesta por el emprendimiento por la excelencia entregarlo todo de una manera excelente y por la creatividad en la innovación al final hace que muchas personas desde fuera y las que están dentro quieran trabajar en un grupo como el nuestro donde realmente la apuesta es por unos valores tan potentes que al final lo que hacen es que te sientas empoderado y que una vez más insisto puedas cumplir tus sueños dentro de un grupo como el nuestro sin duda es todo muy atractivo y realmente interesante ver cómo apostáis por las personas realmente cómo lo hacéis y ya para ir cerrando un poco vale y ha ido saliendo y ya el tema de vuestra relación de entre el VMH y la esquina de PDA de coaching lo que os hace funcionar bien que es lo que diríais resumiríais que es ha salido pero si no lo digo yo porque veo claramente esta comunicación bueno eso sin duda o sea la comunicación es clave y yo te diría la confianza o sea es la en mi caso Carmen Salamero es mi apuesta segura porque tengo plena confianza en la expertise que me aporta Fernando Vargas en este caso que es con quien más hablo la Escuela Europea de Coaching y esa agilidad y adaptabilidad de de verdad has dicho tú muy bien lo de sastre a medida ¿no? eso es lo que os decía del lujo que realmente puedas confiar en alguien que sabes que te va a escuchar las necesidades y que te va a poner una solución a medida y que podemos juntos por eso Fernando se ríe porque juntos podemos ir modulando para de verdad conseguir el éxito que es lo que nos mueve a los dos no nos engañemos al final lo que queremos es que esto tenga un impacto y por eso trabajamos tanto de la mano y comunicamos tanto muy bien tal cual era así sí o sea lo resumiría en que su éxito es nuestro éxito país de la mano sois un par nosotros trabajamos total trabajamos para para no ser protagonistas de su éxito pero sí facilitadores o catalizadores pero para salir esto también yo creo que es algo importante no 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 tomamos nada de protagonismo que no nos corresponda trabajamos desde ese mismo espacio de humildad para que todo el protagonismo protagonismo lo tengan los equipos porque lo que se haya movilizado haya sido la voluntad y la emoción de la gente para trabajar en un lugar mejor o para construir ese lugar mejor en el que quieren trabajar entonces digamos que esa confianza y ese compromiso máximo es que estamos comprometidos como dice nuestro nuestra misión también que es ampliar futuros y que los futuros están empleados desde desde el empoderamiento de nuestro cliente en este caso pero comprometidos con su éxito que será el nuestro cuando nos dicen pero ¿cuál es tu objetivo? mi objetivo es que no solo que estén contentos sino que hayan conseguido lo que quieran conseguir y para terminar Carmen déme tres palabras para la Escuela Europea de Coaching ¿cuáles dirías? pues te diría confianza expertise y agilidad muy bien pues muchísimas gracias a los dos por compartirnos primero el conocimiento de una compañía tan grande y tan diversa y tan amplia como es el EVMH como apostáis realmente por las personas y vuestro truco que es el sacar al máximo de una relación con un partner que os logra que llegáis a conseguir lo que decís que queréis hacer que es muy importante muchísimas gracias muchísimas gracias un placer a vosotras